en el campeonato asturiano absoluto salmónidos mosca 2024 estoy controlando a pedro del club maxia estoy mostrando un poco todo el río estamos en el río trubias nuestro pro estoy controlando el tramo 7 cerca de la senda de los segunda parte de los indios bueno ya hemos avanzado bastante en el tramo pero ya sacó una estado difícil en un sector que estuvimos allá abajo para otros campeonatos hablado más peces yo creo que hace mucho frío baja la temperatura en comparación a otras épocas del verano pero está poniendo todo el fuego al amigo pedro del club maxia obviamente puntear bien y aportar con puntos a super en estos momentos está rescando a secas ha cambiado de técnica varias veces a tandem no ha pescado en ningún momento o ninfa o seca en esta tabla está buscando las orillas donde va la corriente principal a ver si pilla antes de la corriente y al final donde seguramente va a cambiar a ninfa le queda harto tramo así que estaba difícil estaba bien helado he visto poco insecto eclosionando vamos a ver cómo se me da de parte para escándales 11 30 ahora cambio a ninfa como les había mencionado ya es la corriente igual probó con seca antes de llegar al chorro principal cambio a ninfa está con dos ninfa creo que una bola 2.8 otra 2.5 la línea madre que usa es la misma cosa que es la pieza es pezón michel verde el 014 bueno la caña que tiene es una maxi o si es del club maxi aquí están los resultados me controló celso que es un crack de la pesca está en el team de asturias los nacionales compiten por el team en el fondo seleccionado por asturias me estuvo dando unos tips pude medio mejor bueno el vio me estuvo como perdí mucha trucha me estuvo dando efectivamente algunos tips para cierto estilo de pesca que estuve haciendo ahora que es tandem corte mucho y corte mucho porque estaba usando un tipe muy fino estaba usando 0.09 me recomendó usar un 11 en el tan de arriba y un 10 o un 9 a la ninfa pero menos de un 10 que no usará en el tan bueno vamos aprendiendo y sé 27 22 22 y 3 pero como les digo por el cielo por fácil cuatro truchas más al lado de la senda del oso ya tengo entregar la plica pablo castro el capitán para este hombre no es el capitán sí pero se los doy yo me falta del club que falta josé le diste la plica hola como le fue yo ni con estas a si monuca está un poco desordenado el estacionamiento pero yo ni el que nos trae las cosas ricas no se sacrifica controlando la primera manga después de la comida aquí en españa al almuerzo se le dice comida estoy controlando el pequeño juan él es de trabaja en rodani una buena tienda de artículos de pesca pesca con mosca son los que crearon la marca baetis es simpático el amigo lo pescando ninfa toda esta corredera después se le viene una tabla no sé cómo la va a pescar estuve hablando con dos jueces y me dijeron que ni las gopro ni los celulares se pueden usar no lo puede usar ni el pescador ni el control así que yo creo que este va a ser el último vídeo de los campeonatos el resto va a ser pura foto yo creo terminar de controlar tramo 9 tramo 8 aquí sacaron 5 y acá solo 1 de aquí hacia abajo son libres de pesca sin muerte y aquí hacia arriba es perdón hacia arriba también son libres sin muerte voy a preguntar cómo volver javier como te vas tú caminando para los que no lo conocen es javier también está en el club y fue uno de los seleccionados máster que compitió en canadá le fue re bien fue compable también es del club de pesca de río piloña estoy mostrando nomás el sector muy bonito muy guapo como dicen acá ya me toca ir a pescar ya me toca ir a pescar no voy a llevar la gopro por si acaso no así que desearme suerte esta es mi segunda manga del día mañana tengo dos más así que vamos a ir bueno amigos terminé segunda manga no me fui bolo o sea que dos truchas y 2t o 3t o por ahí 4t yo encuentro que me estaba muy bien estaba muy nervioso así sigo nervioso no sé por qué todavía me pone nervioso en los campeonatos pero en cuanto a que mi nivel anduvo bien hasta que perdí hasta trucha así pero bueno yo siento que ha ido mejor andado y eso me fue un compañero el IBI saludos IBI que es lo que es lo que vale así que bueno hasta mañana mañana tocan las últimas dos mangas son cuatro mangas yo pesco dos y controlo dos así que vamos a ver cómo va hoy día seguramente van a entregar las preliminarias al final tipo que es de la noche yo creo algo así día domingo segundo y último día de competencia me toca el tramo 17 que parte aquí y termina ya casi en san andrés es un tramo difícil en otros campeonatos ha dado bolos así que vamos a hacer voy en la general individual 25 de 44 así que no estaba tan malo por lo menos para mí estaba bien contenta porque aprendido harto así que bueno darle un saludo a todos los que me han ayudado IBI y Celso que me dieron varios trucos cuando estuve pescando me observaron vieron que estaba haciendo bien que estaba haciendo mal y bueno me dijeron que estaba haciendo mal y empecé a corregir este es el sector donde estamos muy cerquita de Trubia creo que me controla Javier terminé mi manga salvé el bolo y ahora controlo a Gabriel que se está preparando ya tienes dos valledores tienes dos valledores tengo cuatro pasajeros y te los cambia cambio por ese tengo los pinchados entonces entró mi agua bueno él es IBI muchas gracias por todos los consejos bueno me toca pescar no sé en qué posición vaya aunque me interesa mucho porque de los primeros 10 no estoy y más o menos por aquí parte mi tramo así que bueno este es mi último tramo de pesca controlo y vamos a ver qué tal nos fue todo y cómo ranquea les cuento más rápido bueno muchachos aprovecho los últimos rayos de luz ya son las ocho y media campeonato terminó en la última manga lamentablemente se quedó un bolo en realidad bueno una T pero en un bolo no sé los resultados pero si se quieren más parecer por acá en qué lugar quede lo pasé muy bien aprendí mucho nuevamente agradecer a todos los que me ayudaron celso y visavera y a todos los que me dieron consejos si es que no lo mencioné escuchar disculpenme se me olvidó el nombre pero espero poderlos ver en los próximos campeonatos los dejo con imágenes de lo poco que se ve acá en el río trubia y ya nos veremos en campeonatos que se puede usar la cámara que son los del maxia y los de mieles nos vemos si te gustó este vídeo dale un like compártelo con tus amigos no olvides de suscribirte al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo